Centro de Integración Juvenil El Gobierno de la República, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Republicano Ayuntamiento de Ramos Arispe entregan a la comunidad el Centro de Integración Juvenil Ramos Arispe a través del cual se formará una juventud libre de drogas cimentando las bases para un futuro más próspero para las y los jóvenes coahuilenses Gracias al gobernador porque la verdad es que el tema de plazas administrativas, de plazas técnicas es un tema complicado, se hicieron los esfuerzos y hoy se pueden tener también trabajadoras sociales psicólogos, doctores aquí en el CIJ Como pueden ver, amigas, amigos de Analco, Cañadas del Mirador, Miradores, Corial, Valle Poniente, Parajes de toda esta zona, el que todos trabajemos para ustedes da resultados Y les quiero decir que el mejor resultado, lo mejor que vamos a poder obtener de todo esto, de este evento de la llegada de las autoridades, del gobernador, del secretario, de la apertura de este centro el mejor sabor de boca va a ser cuando una de sus muchachas, de nuestros muchachos, de nuestros parientes de nuestras amigas y amigos salga de las adicciones Hoy llega CIJ, hoy llega el Centro de Integración Juvenil a Ramos Arispe Hoy llega a salvar muchachas y muchachos Por eso hay que decir en la colonia, yo estoy seguro que aquí no estamos todos los de estas colonias y de esta zona hay que ir a decirles que gracias a Peña Nieto, gracias a Rubén Moreira, gracias al CIJ Gracias a todos vamos a poder tener una ayuda profesional aquí y decirles que el Centro de Integración Juvenil tiene una unidad de internamiento aquí en García Es decir, si hay casos difíciles y complicados, que no puedan ser ambulatorios o que no sean solamente de visitas, vamos a poder tenerlos aquí a una hora en una atención mayor Grandes centros de población padecen también en el tema de las adicciones La prosperidad de nuestro estado, la prosperidad que trae la gran industria que tenemos la posición geográfica que tiene Coahuila trae también los terribles inconvenientes del desarrollo, entre ellos las adicciones Pero es un tema, amigas y amigos, donde el estado no puede hacer todo ni el gobierno puede hacer todo porque al final acercarse a una adicción puede ser con un alucinógeno puede ser con un inhalable, puede ser la gasolina y basta con que alguien abra el tanque de la gasolina para drogar Requiere, por lo pronto, que la sociedad y el gobierno y todos hagamos una gran alianza y ahí es donde nosotros buscamos a CIJ ¿Qué decirle a la mamá cuando viene con nosotros y nos pregunta qué hacer? Muchos de ustedes no tienen por qué manifestarlo pero lo sabemos muchos de la comunidad han tenido en el seno del hogar la terrible noticia de que el hijo consume una droga una marihuana o tal vez otra droga ¿Y qué hacer? ¿Cómo enfrentar el tema? ¿Cómo tratarlo en el día a día? Por eso, señor doctor, recurrimos a CIJ para toda esa gran experiencia de más de 40 años déjenme decirles que el día de ayer estaba en una reunión de trabajo con el presidente de México con el licenciado Enrique Peña Nieto y para que le diera un poco de envidia y de coraje le comenté que venía acá a mi tierra, a Coahuila me pidió, por supuesto, gobernador, que les diera un gran saludo y que les expresara algunos mensajes del compromiso de su gobierno que ahorita voy a mencionar y hoy estamos aquí precisamente porque hemos tenido la capacidad de, como decía el presidente municipal de Ramos Avispe ponernos de acuerdo trabajar juntos encontrar objetivos y fórmulas para hacer cosas que nos beneficien a todos la salud es un asunto de todos la salud no empieza en un hospital ahí se va a recuperar la salud en el mejor de los casos pero la salud empieza en la casa en la casa la salud está en la escuela la salud está en el sitio de trabajo este centro de intervención juvenil genera un saludo ¡igan apabeo! ¡envamos! ¡bravo! ¡plausos! ¡papa! 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 Gracias.